Defensores, protejan sus bombas para que los atacantes no las desactiven. Bomba localizada por atacantes. Verás que pinchazos se llevan. Faltan 10 segundos. Quedan 5 segundos. El objetivo de los atacantes es desactivar una bomba. Tango localizado. Tango localizado. Tango localizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Recargando! 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 ¡Hostileza! ¡Segunda planta! ¡No! 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 Cultura de la buena. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.